¡Hola, hola! Esto es lo más trending en internet y redes sociales. ¿Te acuerdas de Soy 101? Si eras super fan de esta serie de Nickelodeon, te tenemos una noticia que seguro alegrará tu día. Ya que después de 11 años de haber salido del aire, todo parece indicar que muy pronto podría regresar a nuestras vidas. El rumor surgió porque ayer martes el creador de la serie Dan Schneider subió a su Instagram una foto donde aparece junto con varios de los actores del elenco. Y obviamente el tema se volvió tendencia de búsquedas. Además de eso, hace un par de días varios medios estadounidenses reportaron que Jamie Lynn Spears, la actriz que interpretaba a Soy, se había reunido con gente de Nickelodeon para retomar la serie, aunque ahora se centraría en la vida adulta de todos los personajes. Lo malo es que esto no es algo 100% seguro. Sin embargo, a nosotros nos encantaría ver qué pasó con todos los personajes de Soy 101. Y sobre todo saber si Soy y Chase sí terminaron juntos al final. ¿A ti no? Como cada 31 de julio, hoy miércoles se celebra el cumpleaños de Harry Potter y también de su creadora J.K. Rowling. Y en Twitter todos los Potterheads lo festejaron haciendo el tema trending topic mundial. Por si te lo preguntaban, la autora de esta saga cumple 54 años de edad y el niño que vivió cumpliría hoy 39 años. Así que de haber existido fuera de las páginas de los libros, Harry sería todo un señor y estaría a punto de entrar en la famosa crisis de los 40. No cabe duda que Harry Potter es uno de los personajes más populares de la literatura actual y que es amado por millones de moguls en todo el mundo. De hecho, la saga ha vendido más de 500 millones de copias y las películas han recaudado alrededor de 7 mil millones de dólares. ¡Qué impresionante, ¿no? Si eres fan de ver youtubers en inglés, quizá te sorprende escuchar que el creador del canal King of Random acaba de fallecer. Te hablamos de Grant Thompson, que murió este lunes a los 38 años de edad mientras practicaba parapente en una zona montañosa. Por si no ubicas el canal de King of Random, se trata de un espacio con más de 11 millones de suscriptores enfocado en la ciencia, donde suben videos de experimentos bastante interesantes, educativos y a veces un poquito extremos. Por esta razón sabemos que el legado de Grant no solo quedará en nuestros corazones, sino también en YouTube por muchos años más. ¡Que descanse en paz! Parece que Juan de Dios Pantoja no puede mantenerse alejado de la polémica. Y en esta ocasión, casi sin darse cuenta, se vio involucrado en un nuevo conflicto con Alan Jax. Si no ubicas de quién te hablamos, se trata de uno de los amigos de Kenya Oz, que es compositor de algunas de sus canciones como Energía y también de varias del mismo J.D. Pantoja como Me fascina, Se motiva y No ha podido. De hecho, fue justo por eso que empezó el problema, ya que Alan lanzó un video musical hace unos días llamado El Dios Soy Yo, donde le tira varias indirectas a Juan, diciendo que no tiene talento y acusándolo de no haberle dado el crédito por la música que le escribió. Así que obviamente las Pantojitas salieron a defenderlo de inmediato. El video de Alan ya lleva más de 2 millones de views y no ha salido de la pestaña de tendencias. Y hasta el momento Juan no ha dicho ni una sola palabra al respecto. Pero bueno, ¿tú eres Team JD o Team Alan? No dejes de decirnos aquí abajo en los comentarios. Me fascina, como se mueve, cuando la tengo en la mirada. Hablando de polémicas, Joss Top finalmente salió a dar su versión de los hechos después de todo el problema con lo de Lady Yate. Y para que no tengas que aventarte el video completo, aquí te lo resumimos. Joss explica que una agencia de viajes le regaló a ella y a sus amigos un paseo en yate a Isla Mujeres. Y que el problema comenzó porque el capitán no sabía a dónde se dirigían. Y según Joss empezó a portarse medio grosero y prepotente con ellos. Después, cuando lograron resolver la situación y llegaron a Isla Mujeres, el capitán comenzó a presionarlos para que regresaran. Aunque según ellos todavía faltaba como una hora para irse. Así que para que no los abandonara ahí, Joss y sus amigos se subieron al yate. Y comenzaron a cantarle canciones ofensivas al capitán solo para molestarlo. Joss admite que esto fue algo muy inmaduro de su parte. Pero que nada de lo que haya hecho justifica la violencia que recibieron ella y sus amigos. Ya que al llegar a los muelles se desató una gran pelea entre ellos, el capitán y el dueño del yate. Sin embargo, parece que a muchos no les convenció del todo su versión de la historia. Ya que el video de Joss tiene casi el doble de dislikes que de likes. Y ha estado perdiendo muchos suscriptores en sus dos canales. Además, el dueño de la embarcación también explicó su versión en una entrevista. Y Joss no quedó muy bien parada a que digamos. Sea como sea, nosotros estamos seguros que en unas semanas ya nadie se va a acordar de lo que pasó. Y todo regresará a la normalidad. Aunque los memes de Lady Yate y Lady Sabritone sí se quedarán en nuestra memoria por siempre. En tendencias mucho más positivas, hoy le tenemos una excelente noticia a todos nuestros amigos de Paraguay. Sobre todo los que son polinesios de corazón. Ya que Leslie, Karen y Rafa andarán muy pronto de visita en ese país. Esto como parte del Personal Media Fest. Que se llevará a cabo en el centro de convenciones con Mebol de Paraguay los próximos 14 y 15 de septiembre. Así que si mueres de ganas de conocer a estos tres hermanos, no te lo puedes perder. Porque además ahí estarán presentes otros youtubers como Kevshow y la parejita Fede Col. Los boletos para el Personal Media Fest ya están a la venta. Así que te dejo el linkcito aquí abajo para que compres tus entradas porque seguro van a volar. Hoy queremos mandarle una enorme felicitación a la pequeña Gibby. Ya que está a punto de rebasar los 10 millones de suscriptores en su canal. Y ese logro no lo puede presumir cualquiera, ¿eh? Con esto Gibby se mantiene como la niña youtuber más millonaria de la plataforma en toda Latinoamérica. Al menos en número de suscriptores. Y además muy pronto será una de las youtubers más jóvenes en recibir el famoso botoncito de diamante. Así que nosotros le mandamos su patadita de la suerte por adelantado para que siga consiguiendo muchísimos éxitos más. Para complacer a todos los amantes de las películas de gangsters en Nueva York, Netflix acaba de lanzar el primer tráiler de su nueva película en colaboración con el legendario cineasta Martin Scorsese. Llamada The Irishman. Trata sobre un asesino a sueldo que recuerda sus trabajos sucios del pasado. Incluyendo la desaparición de uno de sus más queridos amigos, Jimmy Hoffa. Aunque lo más cool del asunto es que en el tráiler pudimos ver juntos a Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pecci. Y una cinta con un elenco como este promete ser legendaria. The Irishman llegará a Netflix en otoño de este año. Así que aún tendremos que esperar un poco más para verla. Mientras estrena te dejo el linkito del tráiler en la descripción para que lo cheques y decidas si se te hace más cool que el padrino. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro ranking del fin de semana donde te contamos de las infidelidades que han sufrido algunos youtubers. Por ahí también te hablamos de algunos que han sido los que engañan a sus parejas. Así que si ya te dio curiosidad saber quiénes son, ve a darle click al video ahora mismo. Sobre todo si no pediste saludos porque hoy le diremos hola hola a más de 30 Elliot fans. Y ahora sí, le mandamos abrazo beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el viernes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.